Continuamos aquí de visita al puente colgante de una vez recorremos la entrada y salida de vehículos que llegan a nuestro Cortazar e igualmente los que van a salir de nuestro Cortazar Ya dejamos el puente colgante allá atrás Lleva algo de corriente miren Ya esos vehículos ya van de salida Vamos a llegar a lo que viene siendo el ecoparque Vamos a llegar a lo que viene 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 Bueno, vamos a cruzarnos para aquel lado Para que ustedes vean Para que ustedes vean Para que ustedes vean Muchos vehículos que vienen saliendo de nuestro Portazar Hacia diferentes lugares Bueno, vámonos Vamos rumbo al eco parque Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muchos que vienen del lado del otro Boulevard Boulevard Insurgentes Todos que vienen por este lado Y vamos a llegar al eco parque Vamos a ver Y estamos prácticamente en la esquina Ya en el eco parque Vamos a ver Vamos a ver Y estamos prácticamente aquí en la esquina del eco parque También por esta calle Son los vehículos que van saliendo De nuestro Portazar Vamos a ver Ya vamos a ver ¿Qué van salida? 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 para diferentes lugares esta es la esquina del ecoparque hay muchos que trabajan en fábricas bueno vamos a llegar donde se une el boulevard Paso de la Juventud, buenas tardes Paso de la Juventud bueno vamos a llegar aquí a la esquina buenas tardes aquí donde los vehículos llegan a nuestro Cortázar miren bueno saludos y bendiciones aquí están el general Luis Cortázar y Rábago bueno saludos y bendiciones y querida que se encuentren nos vemos en el siguiente video ¿Valeo?